saludos a toda la audiencia de esta conferencia magistral de capes corazón digital hoy en nuestra vida cotidiana tenemos inmersos un sinnúmero de tecnologías que están presentes y hablamos de robótica de analítica avanzada del internet de las cosas de todas estas tecnologías que han inundado en nuestra vida diaria la realidad es que hoy pensar en modelos económicos sostenibles y prósperos con visión del futuro requiere necesariamente de integrar a las tecnologías ya no como un mecanismo de consumo sino justamente cómo somos capaces de usar las tecnologías como una herramienta de inclusión de equidad de productividad y definitivamente de preparar ese talento humano que es posiblemente el activo más importante de todas nuestras industrias con esta economía digital en la que nosotros nos encontramos hoy vamos a hablar de diversos temas con una especial atención a todo el tema de la inteligencia artificial pero yo quiero tal vez poner en contexto algunos elementos el primero de ellos es que la inteligencia artificial no es un concepto nuevo desde hace muchísimos años ya vienen desarrollándose un sinnúmero de tecnologías que en su momento se han denominado machine learning que en otros momentos se han denominado analítica avanzada y que con el paso de los años definitivamente se han venido perfeccionando para hoy encontrarnos con esta definición de analítica avanzada como una de las grandes tendencias tecnológicas que prometen revolucionar el mundo y hay un sinnúmero de estudios que justamente prevén que la integración de la inteligencia artificial como hoy está definida posiblemente va a representar una de las olas de innovación más importantes que hemos visto en nuestra humanidad reciente y porque esto es tan relevante y es porque si bien la inteligencia artificial viene desarrollándose de diversas maneras hoy simula cada vez más lo que es la inteligencia humana con la capacidad de usar sistemas tecnológicos matemáticos que nos permiten razonar prevenir aprender de patrones aprender de lo que es hoy en día la manera en la que el cerebro y la humanidad racionaliza determinados conceptos pero ya ahora con el apoyo justamente de tecnología a través de estos sistemas matemáticos que nos permiten emular esa inteligencia humana ya para procesos productivos procesos sociales económicos y definitivamente educativos y aquí esto lo podemos ver como un reto y también como una gran oportunidad temas que debemos de cuidar como sociedad es que la integración de estas tecnologías no abra o agriete mucho más esas diferencias sociales y económicas que existen en el mundo y por eso hablamos del cómo somos capaces de usar la tecnología desde una forma de inclusión desde una perspectiva de oportunidad pero para eso tenemos que cuidar que esa integración de estas tecnologías se use justamente para acortar las brechas que hoy existen que más que brechas digitales son brechas sociales entonces aquí yo quiero tal vez detenerme un momento en la pregunta de si las tecnologías ayudan o no ayudan a fortalecer ese capital humano y sobre todo si las tecnologías hoy representan un valor agregado o no para mejorar la calidad de la educación y en nuestra perspectiva la respuesta es que no podemos hoy en día pensar en un modelo educativo que mire al presente y al futuro con todas las industrias transformándose digitalmente sin integrar justamente la tecnología como parte de los modelos educativos quiero aprovechar este momento para invitar a toda la audiencia tanto presencial como virtual que acompaña a este gran evento esta conferencia magistral de CAPEX el corazón digital a mantener mucha atención a lo que nos espera porque ese es un tema que es definitivamente muy relevante es un tema del que todos debemos de aprender y es un tema que además trae innovaciones en cada segundo y cada minuto que pasa tenemos una oportunidad de oro de poder escuchar una conferencia magistral alrededor de un tema que hoy genera muchísimo debate pero que sobre todo genera una gran oportunidad para nuestro país y para nuestra sociedad gracias CAPEX